El pugilista cordobés Carlos Alberto Niño está con miras a peleas en el Comité Olímpico. Tiene un proyecto importante dentro de su carrera boxística. Te digo, esta pelea fue muy cerrada. Realmente Daniel Castillo es un peleador muy fuerte con el cual ya nos hemos enfrentado dos ocasiones. Y ahora queda las vísperas a la Olimpiada Nacional que se va a llevar a cabo en el Comité Olímpico Mexicano. El proyecto de Alicante España que es una copa en donde se va a llevar la eliminatoria en el Comité Olímpico Mexicano. Además dijo que se encuentra como entrenador preparando pugilistas en el municipio cordobés. Realmente vamos muy fuertes y seguimos preparándonos en la ciudad que es realmente donde somos originarios y pues realmente ya estamos esperando las fechas. Veo muy buena calidad de mis deportistas aquí atrás, entonces realmente sí considero dentro del objetivo que vamos a hacer un buen papel. Carlos está entrenando firmemente pues busca ser parte de una selección nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. Más Deportes.